Este es el momento cuando los guardacostas atendieron un naufragio en el Golfo Dulce durante la tarde del miércoles. En una nueva acción humanitaria del Servicio Nacional de Guardacostas, cuatro personas que naufragaron en el Golfo Dulce en el Pacífico Sur fueron rescatadas. El incidente tuvo lugar en Punta Voladera, dentro del Golfo, cuando tres adultos y un menor de edad se encontraban en una lancha realizando actividades de pesca recreativa. Según versiones, el fuerte oleaje que prevalecía en el lugar al momento del accidente hizo que la lancha se volcara, quedando sus cuatro ocupantes a la deriva. El personal de la estación de guardacostas de Golfito, que se encontraba realizando un patrullaje de protección de bañistas, acudió al sitio del incidente y logró rescatar a las cuatro personas con vida. Además de subir a bordo a los náufragos en la embarcación del guardacostas, los oficiales también remolcaron la lancha accidentada. Las personas se rescatadas fueron un hombre de apellido Rivera Piti, de 46 años, de Ciudad Neili, quien era el capitán de la lancha, un hombre de 38 años, de apellido Díaz Atencio, de Alajuelita, un hombre, Baltodano Rivera, de 52 años, y un menor de edad, Baltodano Alvarado, de 15 años, todos de Alajuelita, en el área metropolitana. Según lo informado por el jefe de la estación de guardacostas de Golfito, la oportuna respuesta del personal a su cargo logró evitar una desgracia. El personal de la estación de guardacostas de Golfito realizó un rescate de cuatro personas, en donde, debido al fuerte oleaje que se encontraba en la zona, la embarcación volcó, dejando a sus tripulantes a la deriva. Gracias a la pronta reacción que tuvimos, pudimos rescatar a estas cuatro personas, tres vecinos de San José y uno vecino de acá, de la zona de Golfito. El comandante hizo un llamado a las personas que van a pescar o a pasear en los mares nacionales, para que tomen las medidas de seguridad necesarias. Es por ello que hacemos un fuerte llamado a aquellas personas que vienen a pasear durante este verano, que por favor, se tomen las medidas necesarias a la hora, ya sea de ir de pesca o a la hora de disfrutar del mar. A los dueños de las embarcaciones, también hacemos un llamado en donde, por favor, porten los chalecos salvavidas, porten aros salvavidas, radio de comunicación, luces de bengalas, para que así la navegación sea segura. Nosotros, guardacostas, estamos para servirles, pero también necesitamos de la ayuda de ustedes para evitar posibles desgracias en alta mar. Este llamado es con el fin de realizar una navegación segura mediante el uso de chalecos salvavidas, radios de comunicación marina, silbatos y luces de navegación, entre otros equipos. Gracias.